Música Viaje a la memoria, un día como hoy 26 de mayo, día nacional del relacionador público 1805, en la Catedral de Milán Napoleón Bonaparte transforma a la República Italiana en Reino de Italia y asume el título de rey al ser entronizado con la Corona de Hierro de Lombardía Nombra virrey a su hijastro Finalmente el Reino de Italia será disuelto tras la abdicación de Napoleón en 1814 como consecuencia de las derrotas que sufrirá en el transcurso de las guerras napoleónicas 1818 En Tiltil es asesinado el jurista republicano convertido en guerrillero chileno Manuel Rodríguez En las afueras de Santiago sus guardianes le habrían disparado por la espalda o fusilado aduciendo un intento de fuga pero su cadáver periciado más de un siglo después revela múltiples fracturas craneales producto quizá de culatazos de fusil En 1878 nace en San Francisco la bailarina estadounidense Isadora Duncan Su innovadora técnica de ejecución se caracterizó por movimientos libres, fluidos, cargados de pasión dando fin a la rigidez del ballet clásico y sentando las bases para la danza contemporánea del siglo XX Isadora Duncan fallece un 14 de septiembre de 1927 a los 50 años en Francia En 1894 en Moscú es coronado Nicolás II Se dedicará a mantener una férrea autocracia en una época de cambios Tras una serie de fiascos en la guerra ruso-japonexa y durante la primera guerra mundial será finalmente destituido y arrestado en 1917 siendo asesinado junto a su familia durante la revolución rusa 1909 En Tebuco nace el profesor normalista, abogado y político chileno Raúl Reti Tras la reinstauración democrática el presidente Patricio Elwin lo puso al frente de la Comisión Verdad y Reconciliación encargándole investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar El exhaustivo informe dio cuenta de la muerte y desaparición de más de 3.000 chilenas y chilenos Raúl Reti fallece en Santiago el 30 de abril de 2000 1940 En Dunkerque, durante la Segunda Guerra Mundial, a las 23 horas, se inicia la Operación Dínamo Cientos de pequeñas embarcaciones pesqueras, yates privados, transportes de tropas y destructores permiten durante 6 días el rescate de más de 200.000 soldados británicos y de 100.000 franceses y belgas que constituyen el grueso del ejército aliado Viaje a la memoria un día como hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!